Tengo algunas noticias y me gustaría compartirlas con ustedes. Tengo varias cosas. Tengo una mujer que ganó dos veces la lotería en solo 48 horas. Hablame de OJETE. 48 horas en dos distintas agencias. ¿Qué posibilidad existe de que vos ganes la lotería dos veces en dos días? Sí, pero debe ser muy desafortunada en el amor. No me importa. Hay una posibilidad de que esto suceda de 1% en 282.500 millones de que suceda. Y bueno, le sucedió. Cuando te suceda a vos es el 100%. En este caso era el 1% de que sucediera. Orlin Peterson, una mujer residente en el estado de Idaho. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué dijo? ¿Qué le pasa? En Estados Unidos obtuvo en 48 horas la victoria de manera consecutiva en dos boletos de lotería que compró a fines del mes de enero. Que no se te caiga la baba porque el jugador escucha esto y se enloquece. Sí, sí, voy a comprar. Dice, voy a comprar, voy a comprar porque esta vez me toca a mí. Yo ya había comprado algunos boletos, luego me sobraron 20 dólares, así que pensé, jugadora. Jugadora. Jugadora empernida. De dedo manchado de cigarro. ¿Qué diablos? Voy a comprar un boleto más, dijo la Peterson. Al raspar el primer boleto de compañía Grand Fortune, viste que son mucho la raspadita usan ellos. Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? En Grand Fortune. ¿De dónde queda? En Grand Águeda. Peterson tuvo que contactar a la lotería de Ada, que para reclamar su premio, cuando logró revisarlo, vio que el premio era de 200 mil dólares, dijo, no lo puedo creer. ¿Qué? ¡200 mil dólares! Ah, por favor. Sin embargo, la incredulidad de esta mujer llegaría a un nivel aún superior cuando a la mañana siguiente en una tienda compró otro boleto y vio que salió ganadora. No, no, demasiado. Cuando lo escaneé, claro, una loquita de comprar, comprar y comprar, ¿eh? Sí. Y yo que me pongo contento cuando, por ejemplo, agarro en la rula, agarro el 23 y lo dejo puesto y sale otra vez, yo digo, Dios me está mirando. Claro. Bueno, Adajo. Adajo. La incredulidad de esta mujer llegaría a un nivel aún superior cuando a la mañana siguiente en una tienda compró otro boleto, ve que sale ganador en nada. Cuando lo escaneé y dije que tenía que reclamarlo en la lotería, pensé que tal vez eran mil dólares. ¿Cuánto? 300 mil. Hija de puta, medio palo. Ganó, medio palo, medio millón dólar se ganó. Medio millón dólar. Bueno, hay que ver lo que gastó. Porque uno siempre piensa en lo que ganó y no en lo que fue gastando todo el tiempo. Pero bueno, al que le gusta jugar no es gastar, es un juego. Es juego. O sea, es parte del juego. Bueno, quien aseguró que con este premio piensa pagar sus deudas. Porque los jugadores siempre lo que tienen es deudas, chicos. Comprar una camioneta nueva y hacer un viaje a Las Vegas. Claro, en Las Vegas vas a perder todo de nuevo, mi amor. Los encargados de la lotería de Adajo. Estos tuvieron en relación a este caso que las posibilidades de que una persona, ya te lo dije, pueda ganar premios de seis cifras en 48 horas y en dos tiendas diferentes son de casi 1% en 282,5 millones. Claro, en seis cifras la pagó. ¡Qué locura! ¡Aidajo! 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 Bueno, tengo algunas otras cosas interesantes. Uy, la gente está muy loca, ¿eh? Con esto del COVID. Yo leo muchas de las cosas del COVID. Pero un religioso iraní advierte, no se acerquen a la gente vacunada. Yo creo que sería muy lindo que esto lo tendría que hacer acá Lilita. ¡Ojo, Lilita! Pensalo. No sé. Escuchá lo que te estoy diciendo. Esto es para vos. Un religioso iraní advierte, no se acerquen a los vacunados porque se convirtieron en homosexuales. ¡Fuerte! ¡Arrancó con todo! No creo que se meta con los putos porque sería mucho. Pero, no sé. No sé. ¡Cámbialo! Pone, se convierten en kirchneristas. Claro, se puso la esputo. La esputo, Nicolás, que la esputo se puso. La esputo se puso. La polémica declaración del conocido clérigo iraní Abbas Trabizian, quien afirmó que la vacuna contra el COVID-19 transforma a las personas en homosexuales, se dio en el marco del comienzo de la primera jornada de vacunación en Irán, que es el país con más muertos y casos positivos en Medio Oriente. No te acerques a quienes se han puesto la vacuna a COVID. Se han convertido en homosexuales, dijo Abbas Trabizian. Había Trabizian. Había publicado el Ayatola en Telegram, donde más de 210.000 personas lo siguen en esa plataforma de mensajería. Daniel Azor, predicador iraní, que tiene un canal de YouTube con 7.400 suscriptores, sostuvo en sus videos que cualquier vacuna con sustrato embriónico causa tendencias opuestas. ¡Puto, loco! Es ponértela y te haces puto. Ay, amor, ¿sabés que de que me puse la vacuna me está pidiendo fuerte la cola? Contame, ¿pero qué te pide? Me pide pito, me pide pito. ¿Te pide pito? Me pide pito, pero yo dije, ¿qué? ¿Me pica? No, pito, pito, pito. ¿Te pide pito? ¿Pito dónde? ¿La boca, en la cola? En todos lados, parezco un tiburón. Ah, ¿te pide pito? Primero fueron los ojos, dije, iba directo al bulto. Y después dije, esta cola está pidiendo, pero él dice... Y pero cuando la cola pide pito, hay que darla, ¿eh? No seas, boludo. Me puse la espito también. ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! Estaba buscando una noticia que no sé si no te la pasé, pero la bronca que tengo... No, me parece que no la pasé, no te la pasé. Es en Tanzania, en Tanzania, no hacen... dicen que no existe el COVID. Pero no tienen ningún caso. No hay ningún caso de COVID, están libres de COVID. ¡Hijos de puta! Buscame la noticia, Marquitos, que no la puedo encontrar, me parece que creí que te la había mandado. Bueno, en este caso, en Irán, este Ayatola dijo que... otro activista... Bueno, este dijo que te convertís en puto si te das la vacuna. Este conocido activista LGBTQ, Peter Thatcher, el británico, le respondió al clérigo iraní. Y lo acusó de demonizar tanto a la vacuna como a la comunidad gay, obviamente. El Ayatola travisión combina la ignorancia científica con una cruda apelación a la homofobia. Pero no es necesario llegar a Irán, a Irán. No es necesario estar en Irán para darte cuenta de que la gente está re loca y que dice cualquier cosa. O que no te cuida, en definitiva. Porque los cuidados, o sea, no solamente hay que estar demonizando las vacunas para... Porque el que te demoniza la vacuna ya está bien claro dónde está parado. Después hay una parte donde te mandan al contagio, pero que es como mucho más sotoboche. Que calladito a la boca, por abajo, no te dan los elementos, no te dan las cosas que necesitan. Mucha gente que estaba leyendo, los están mandando a laburar. O sea, a mí me... Imagínate, me llegan un montón de noticias todo el tiempo sobre gente que dice... No nos dan los elementos para cuidarnos y nos mandan a laburar igual. Y después las excusas de las empresas es... Bueno, pero yo no sé si te contagiaste acá. Decime el nivel de hijo de puta que tiene que tener uno, alguien que sea un jefe tuyo o algo por arriba, que le diga a un empleado, yo no sé si vos te contagiaste adentro del trabajo o no. Claro, tremendo. Cuando uno no sale y no tiene otra actividad más que ir al trabajo... Pero si no salí... Por lo general se contagian el trabajo. No salí... Pero esa es la excusa que ponen algunos de la gente que habla, de los jefes o dueños de empresas, que es, bueno, a mí no me consta que vos te hayas... Me siento Rogelio... Pero ni siquiera te consta porque ni siquiera me vas a mandar a hisopar, hijo de puta. Por eso ni siquiera te consta. Y eso dicen las empresas, no te mandan a hisopar porque no les consta que te hayas contagiado en la empresa. Claro. Fíjate si la... Ah, ahí viene la de Tanzania. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero bueno, hay de todas. La verdad que dime cómo se ha manejado tu grupo, tu trabajo, la gente, tu país con el tema del coronavirus o la gente a la que vos querés o la gente que vos respetás o que votás o lo que sea y te diré, bueno, más o menos... ¿Quién eres? ...dónde estás parado. El país que rechaza la vacuna contra COVID-19 y dice que no hay coronavirus es tan saña. Una semana después de que Peter, no es su verdadero nombre, llegar a casa del trabajo con tos seca, sin sentido del gusto, lo llevan al hospital y murió en cuestión de horas. ¿Ok? Murió en cuestión de horas. No le habían hecho la prueba de COVID. Y según el gobierno de Tanzania, que lleva meses sin publicar datos sobre el coronavirus, el país está libre de COVID-19. ¡Bravo! ¡Bravo! Es como acá que dicen, acá en la radio no hay COVID. ¿Te ensayas? No, lo trae la gente que entra. ¡Qué negador! ¡No queda! ¡Negadores! Es casi imposible calcular el verdadero alcance del virus y solo una pequeña cantidad de personas pueden hablar oficialmente de este tema. No pueden hablar la comunidad, tiene que callarse la boca. Sí. Por declaraciones públicas recientes, insinúan una realidad diferente a la que presenta el gobierno. En un momento en que algunos ciudadanos, como la esposa de este pobre Peter, que se murió, inmediatamente lamentan en silencio la muerte de sus miembros de familia, ¡Todo callado! sospechosos de haber tenido el virus. Ni lo nombra la palabra, me dejé noche, parece. Es casi imposible calcular el verdadero alcance del virus y solo una pequeña cantidad de personas... Esto me rompe la cabeza. Pueden hablar del tema. No están permitidos hablar del tema. Varias familias de Tanzania han tenido experiencias similares, pero han optado por no hablar, por temor a las represalias del gobierno. Mientras tanto, el gobierno británico ha prohibido la entrada en el país a todos los viajeros que llegan desde Tanzania y Estados Unidos. Viste que hay una... En Londres, ¿cómo se llama esto? El gobierno británico te ponen una multa de 10 años de prisión si falseas datos. Si llegas al país falseando de dónde venís, 10 años adentro te la pasás. Dice que desde junio del año pasado, cuando el presidente John Magufuli declaró el país libre de COVID, desde junio del año pasado, que no tienen un puto caso, él y otros altos funcionarios del gobierno se han burlado de la eficacia de las mascarillas, cuestionado que las pruebas de detección funcione y se han reído de países vecinos que han impuesto medidas sanitarias para frenar el virus. Bruto. Magufuli también advirtió, sin proporcionar ninguna evidencia, que las vacunas contra el COVID podrían ser dañinas, y en cambio instó a los Tanzanos a usar la inhalación de vapor y medicamento a base de hierbas. Magufuli. Ninguno de los cuales ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud. No está claro por qué el presidente ha expresado tanto escepticismo sobre las vacunas, porque seguramente no las quiere comprar, pero recientemente dijo que los Tanzanos no deberían ser utilizados como conejitos de indias. Es un negocio. Si el hombre blanco pudo inventar las vacunas, ya debería haber encontrado una vacuna para el SIDA, para el cáncer y para la tuberculosis. Y con este ejemplo te dice, no te vacuno, fraco, no me puedo ocupar de vos. Y no se puede ni nombrar la palabra. Y no se puede nombrar, únicamente algunos ministros pueden hablar del tema, que te dicen que hagas, por ejemplo, batido de frutas. Hay una ministra de salud, Dorothy Guajima, que dijo que, por supuesto, la postura del presidente dice que es la incorrecta. Y hizo comentarios en una rueda de prensa y dijo que hay que hacerse un batido con jengibre, cebollas, limones y pimienta, una bebida que ayudaría a prevenir el contagio del coronavirus. Dijeron sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de situación. Dijo que no porque el virus esté en el país, tómenlo por las dudas. Deben estar preparados por si alguna vez algún país vecino aparece, prepárense. Algunos médicos del país se muestran escépticos sobre la postura del gobierno. Pero bueno, lo único que fomentan es el lavado de manos, un estilo de vida saludable para prevenir las infecciones por coronavirus. Pero niegan que haya infecciones en el país. Es como decirte, y vos seguro te infectaste afuera. La radio no te puede haber infectado. Está tomando jugo, está haciendo aporte. Tomé un jugo de cebolla con jengibre, limón y pimienta. ¿Qué te quejas? Y pero sigo mal, sigo tontos. ¿Pero qué? Seca, fea. No, pero debe ser digestivo. Quebre, feo. No, no. Siento mal, mal, mal. No, 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 no. Vení a laburar, vení a laburar. Vení a laburar, vení a laburar. ¿En serio? Qué fuerte. Igual, chicos, no hace falta ser de Tanzania. El presidente de México terminó de tener coronavirus y fue a dar una conferencia y dijo, yo no voy a pedirle a los mexicanos que se pongan el tapabocas. No va a ser obligatorio el tapabocas. Bueno, y ahora México es el país de América que tiene la mayor cantidad de muertos por día, ¿no? Bueno, así estamos, país. Y se lo hemos contado.